Con el objetivo de que los ciudadanos mexicanos puedan expresar libremente su voto en las elecciones del próximo 1 de julio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, acordó con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, trabajar en coordinación por mantener la colaboración interinstitucional. Córdoba precisó que no es competencia del INE la seguridad pública del país, ni tampoco la de los actores políticos que participan en el proceso electoral 2017-2018. Por ello, la importancia de mantener la coordinación con el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación para que el Estado mexicano en su conjunto tome las medidas necesarias y que el proceso electoral se desarrolle en paz, sin que la violencia irrumpa en las elecciones. Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Abarrete Prida, puntualizó que en este momento no hay focos rojos y trabajará para generar las condiciones para que las elecciones se desarrollen pacíficamente, con seguridad, con garantías de que se respetarán las reglas que se han pactado del juego democrático y sean los mexicanos quienes decidan su futuro político en las urnas y ejerciendo libremente su voto. Notimex.